Ya se han detectado observaciones y responsabilidades por irregularidades dentro de la administración del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, informó Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, contralor del Estado, quien no dio mayor detalle de las investigaciones que se realizan en torno a estas irregularidades de la administración vallejista. Explicó que algunos procedimientos de entrega-recepción aún siguen pendientes, por lo que siguen dándose observaciones de las que se han derivado investigaciones. Indicó que se tiene un rezago de por lo menos cinco años en cuanto a la revisión de cuentas de administraciones anteriores, por lo que se ha iniciado un trabajo de revisión de las cuentas pendientes. Observaciones en las que apuntó no ha habido ningún gobernador implicado y solo han sido servidores públicos con cargos de secretario para abajo. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.